¡Aplausos! 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 Con la sombra de aquella imagen De aquel cariño que yo soñé No creas que aún te quiero Que también esto se acabó Ya no he derecho, te estoy sincera Ya me saliste del corazón No te puedo negar que una vez Por amor, por la tuya lloré Pero el tiempo pasó y ya ves que por mí lloré Esa herida de amor Me saliste de 소�